En esta vídeo práctica vamos a ver cómo funciona una de las herramientas de animación más interesantes De Crazy Tall Animator 2, es lo que podríamos llamar en castellano el editor de movimientos claves o fundamentales Para que esto no resulte tan aburrido vamos a seleccionar una escena cualquiera Vamos a ver qué background tenemos por aquí, este por ejemplo de la calle Es simplemente para que no tengamos ese fondo así blanco tan soso Vamos a seleccionar ahora un actor, podríamos seleccionar por ejemplo a Emma que es un actor G2 Es decir de los que soporta las características de Crazy Tall Animator 2 Vamos a echarlo un poquitín hacia el lado Para que no nos moleste ahora cuando aparezca el cuadro de diálogo del editor de movimientos fundamentales Vamos a quitar cualquier tipo de animación De manera que el personaje en el punto cero comienza en esta situación La forma más rápida de conseguirlo sería hacer clic derecho y Motion Key Editor Y podemos escoger cualquiera de estas cuatro opciones Vamos a empezar por la primera, por el editor 3D Nos aparece el cuadro de diálogo que decíamos antes Y entonces fijaros que como es un personaje de tipo G2 Si yo moviera el ángulo el personaje giraría de forma que puedo incluso dar la vuelta con él En este cuadro de diálogo yo puedo seleccionar o bien el cuerpo completo o bien partes del cuerpo La diferencia es que con partes del cuerpo la cabeza y la columna vertebral no son seleccionables Solamente digamos las extremidades Mientras que con el cuerpo completo además de las extremidades podría seleccionar cualquiera de estas digamos tres grandes vértebras o la cabeza Una vez seleccionadas puedo decir que se van a mover o que van a rotar o ambas cosas a la vez Estos dos botoncitos que tengo aquí son para resetear lo que he hecho porque no me guste O para devolver la pose fundamental, la pose predeterminada del actor La pose predeterminada del actor es aquella que le da el carácter al actor De manera que la pose predeterminada de Emma es esta Si yo moviera ahora por ejemplo un brazo Selecciono este brazo Aquí arriba le digo que ese brazo va a girar Y ahora puedo mover el brazo La forma de resetear ese movimiento sería dándole aquí O bien yo podría haber hecho varios movimientos Podría haber movido el brazo Podría haber seleccionado el otro antebrazo Podría haber movido el otro brazo Y quiero que vuelva a la pose original Desde aquí volvería a la pose original Como veis en este cuadrito de arriba Yo puedo hacer zoom Lo mismo que puedo hacer desde aquí Pero para el personaje Puedo mover el personaje Puedo hacer que el personaje rote en las distintas órbitas O puedo hacer que gire Cualquiera de esas opciones son válidas Vamos a suponer que queremos que gire la pierna derecha La tenemos aquí Voy a cerrar este para que no tenga problema Y voy a dejar abierto el pie Vamos a ver Ahora puedo levantar el pie o bajarlo ¿Veis? Pero porque estoy girando Sobre esta opción Si yo giro sobre esta Ahora teóricamente el movimiento sería el mismo Pero estoy girando sobre la rodilla ¿Veis? Puedo en vez de girar Mover Y entonces me movería Según los distintos ejes Cuando realmente no puedo bajar la pierna Eso fuerza a que se esté moviendo el cuerpo Bueno pues esta es una opción Que tenéis que pelear con ella bastante La forma de conseguir la animación Mediante esta opción Lógicamente sería la de siempre Me voy a la línea de tiempos Voy a seleccionar el origen Y ahora voy a decir Que Emma por ejemplo Vamos a cerrar esto Vamos a abrir este Vamos a decir que Emma Va a rotar el brazo derecho Bueno pues En la posición en que estamos Adelanto un poquitín En la línea de tiempo Vamos a colocarnos por ejemplo Aquí en el 5 Y giro un poco el brazo Voy a mover esto Un poquito más adelante En la línea de tiempo Voy a seleccionar el otro brazo Voy a moverme otro poquitín En la línea de tiempo Voy a mover ahora un pie Voy a adelantar otro poquito Voy a bajar ahora ese pie Bueno Esa es la idea Si ahora nos moviéramos Hacia atrás Lo que ocurre es que el movimiento Es muy pequeño Pero veríamos que ejecuta Los movimientos que le hemos dicho Que haga De nuevo De acuerdo Bueno pues Vamos a salir de este editor Vamos a dejarla de todas maneras Con esos movimientos realizados Vamos a ver Hasta aquí Por ejemplo Vamos a salir Y vamos a entrar En otro apartado del editor Sería en el de actor Fijaros que en este caso Tanto en el de actor Como en el de El movimiento facial Como el de la deformación Lo podríamos conseguir En el mismo cuadro de diálogo Incluso Podríamos entrar O bien desde aquí ¿Veis? O bien voy a cerrarlo Dando simplemente A la tecla K De las dos maneras Puedo entrar en el editor De movimientos 2D Que como decíamos Pasa de una situación a otra Según esta parte de arriba Es decir este sería El editor de movimientos del cuerpo En 2D El editor de movimiento facial Y el de deformación Y este el de la pose Que hemos comentado antes Aquí abajo Dispongo de tres botoncitos Uno de los botones Es para resetear El script Que yo haya realizado Último El otro resetea Todos los movimientos Que yo le he dado Y el tercero me devuelve A lo que llamábamos La pose predeterminada Del actor Bueno vamos a ver Un poquitín En la parte del cuerpo Porque aquí la técnica Es un poco diferente Si yo selecciono Por ejemplo El antebrazo Fijaros que yo puedo Deformar ese antebrazo Haciéndolo más grande Como si se acercara Puedo hacerlo con la mano De forma que eso daría Un poco la sensación De que adelanta el brazo Me movería un poquito Me movería un poquito Hacia adelante Para hacer eso No nos olvidemos Me muevo un poquito más Y vamos a ver el cuerpo Me muevo un poquito más Y vamos a pasar a la cara Fijaros que puedo seleccionar El ojo O la nariz O la boca Le puedo hacer crecer la boca Ahí la tenéis Un poco Me muevo siempre un poco más Porque veáis luego Un poco el efecto Hay una parte de deformación Aquí que fijaros Me podría servir Si alguien la coge por la camiseta Y le tira Se produciría una deformación Determinada Pues esta podría ser un poco La deformación Muy útil en algunos momentos Aquí tenemos El pie Podemos Fijaros que no solamente Lo podemos Deformar Sino deformar un poco A nuestro aire Podríamos moverlo Un poquitín hacia abajo Hacia arriba Cambiarlo Etcétera No nos gusta El último script Que hemos hecho Desde aquí Quitamos ese último script Vamos a seguir avanzando Siempre que hagamos Cualquier tipo de movimiento Tendríamos luego Que avanzar En la posición Bueno Quería hacer esto Porque quería mostraros Que yo puedo seleccionar Esto desde aquí Pero también podría seleccionarlo Desde aquí Fijaros Vale Selecciono esto O selecciono esto Los dos son pálidos Para la cara Estas dos partes Representan En el caso de este personaje Digamos que tiene Una especie de pelo compuesto Una parte del pelo La gorda Sería esta La parte de atrás Del pelo Fijaros Al hacerlo crecer Se nota más Y la parte de adelante Sería esta especie De flequillo que tiene Que podríamos hacerlo Crecer independiente Le hemos hecho Que tenga un mayor volumen De pelo Si selecciono los ojos Dependiendo incluso De que parte de los ojos O si selecciono Las cejas Yo puedo actuar Sobre ellas O puedo irme A una especie De características avanzadas Que me permiten No solamente Agrandar O hacer más pequeño Una parte De la cara Sino que además Yo puedo seleccionar Toda esa parte De la cara Y fijaros Muy importante Que tengo seleccionado aquí Puedo hacerla girar ¿Veis? El movimiento de la boca No hace falta Que yo mueva demasiado Dependiendo de que yo mueva En sentido de las agujas Del reloj O en sentido contrario El efecto cambia Y afecta en este caso ¿A qué? A la boca Y a los ojos Porque tengo seleccionado ambos Si yo no seleccionara los ojos Esto solo afectaría A la boca Por consiguiente El movimiento Solamente afecta A la boca ¿Veis? Puedo seleccionar una oreja Fijaros que no es lo mismo Que yo tenga seleccionado Como tengo aquí El de giro Que que yo tenga seleccionado este Voy a quitar el de giro ahora No están demasiado distinguidos Cuando está seleccionado o no Fijaros Este puede tener un giro Hacia arriba O hacia abajo O hacia la derecha O hacia la izquierda Se lo doy con el movimiento Si hago clic Y subo Y bajo Veis que afecta a la cabeza Pero en este caso Sobre todo a la boca Si lo hago a la izquierda O a la derecha Igual Se modifica la boca Y hago la cabeza Voy a seleccionar Esta parte de aquí De la cabeza Para que veáis Que el efecto Es como si Intentara dar un pequeño cabezazo Como siempre Reseteo desde aquí Limpio todo lo que he hecho O bien La llevo a la pose predeterminada Si quisiera hacer eso Dentro de la animación Lo haría desde aquí Pero antes Vamos a pasar A lo que son Las plantillas Es difícil afinar desde aquí Que el movimiento de la boca Sea un movimiento Para hacer que el personaje Este sorprendido O este triste Bueno pues para eso Tengo unas ciertas plantillas En la que aquí por ejemplo Puedo ver que el personaje Está sorprendido Una sorpresa un poco particular Un tipo de sorpresa 2 Una sorpresa 3 Incluso una sorpresa de boca abierta 4 Dependiendo de como yo quiera Que se manifieste la expresión Sea más o menos Fijaros que en el 0 prácticamente Tiene la boca cerrada Y en el 100 tiene la boca abierta Y por último Yo puedo modificar Tendría que tocar muy bien aquí De manera que fijaros Esto afecta a la parte De las cejas Vamos a ver Si tengo aquí algo que afecte Tiene una nariz muy pequeñita Afecta aquí a la boca Vamos a ver ¿Veis? Pasa de abierta Incluso a cerrada No es el mejor personaje Para ver esto Pero bueno Véis que el ojo Izquierdo suyo Sufre una pequeña variación Y la nariz ya ni te cuento Ni se ve ¿No? Vamos a hacerle Que abra la boca ¿De acuerdo? Aquí vuelvo a Las características Digamos básicas Que vimos antes Que nos permiten Agrandar O achicar Una parte de su cara Y bueno Eso es todo por ahora Tenemos que practicar con esto Para conseguir cada uno De sus movimientos Voy a salir desde aquí Y vamos simplemente a volver Para ver que nos ha quedado Con todo este Galimatías Bueno Eso es todo amigos